Hace dos mil años atrás, en Israel, existía un sistema de enseñanza donde los judíos desde pequeños iban a escuelas a aprender a leer y los elementos básicos del judaísmo y la ley de Moisés, teniendo como maestros a los rabinos. Para la mayoría de estos rabinos, el cumplimiento de la ley era básico y lo hacían de manera fría y metódica, olvidando lo que se dice en Oseas 6.6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En esos tiempos aparece Jesús, un maestro que, a diferencia de la mayoría de los rabí, tomó como discípulos a gente adulta, la cual había sido rechazada por el sistema educativo. Este maestro llamado Jesús de Nazaret no tomaba las Escrituras para enseñar qué hizo y qué no hizo Abraham, Moisés o los profetas, sino que sólo los llegaba a citar como referencia. Más bien, Jesús enseñaba principios. Jesús no sólo habló de cumplir la ley, sino que le dio un verdadero sentido al resumirlo como amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. El amor fue resaltado en sus enseñanzas y en muchas ocasiones habló de la dureza de corazón de los hombres como fuente del mal. Jesús también enseñó la importancia del perdón como una forma de amar al prójimo y la relación tan estrecha con el perdón que Dios nos da. Jesús no solamente enseñaba sobre el amor y el perdón, sino que también daba el ejemplo, pues perdonó a la mujer adúltera y perdonó a sus verdugos cuando exclamó al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. También Jesús enseñó que el amar no es sólo a nuestros seres queridos o a nuestros amigos o a los que nos hacen el bien, pues no hay mérito en ello, sino que también hay que amar al enemigo, aquellos que nos persiguen, ultrajan, maldicen y nos abrumbrecen. También enseñó quién es nuestro prójimo y puso de ejemplo a un samaritano que en aquel tiempo judíos y samaritanos se odiaban. El buen samaritano es el ejemplo más claro de que los hombres se deben amar y cuidar superando barreras étnicas y religiosas. Son muchas las enseñanzas de Jesús, pero todas se resumen en el principio de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. La única manera en que una persona puede llevar las enseñanzas de Jesús a la práctica es por medio de una comunión con Cristo, por medio del arrepentimiento, reconociendo que no somos amor, que somos egoístas, que somos indiferentes a los demás, que no perdonamos y almacenamos rencor, que odiamos y aborrecemos a otras personas, que despreciamos lo justo, etc. ¿Y qué tenemos la disposición de cambiar el rumbo de nuestras vidas? Eso es el arrepentimiento. Y la comunión con Cristo no es un rito o ceremonia con un pan y vino, sino con una entrega de nuestra vida a Cristo por medio de la fe, orando a Dios en el nombre de Cristo día a día para ser renovados y transformados y ser aptos por el Espíritu para llevar el buen fruto en amor a Dios y hacia los demás. Solo adheridos a Cristo podemos amar a Dios y amar al prójimo y cumplir con la ley, la cual no está anulada ni justifica al hombre, pero que es la voluntad de Dios para su iglesia. No olvidemos la gran comisión que dice, Id y haced discípulos a todas las naciones. El hacer discípulos entre la gente implica que las personas comprendan que deben llevar a la práctica las enseñanzas de Jesús y que solo lo pueden llevar a cabo por medio de la comunión estrecha con Cristo, por medio de la fe. Esta es la buena fe que da fruto y la que salva, no por las obras, sino por estar adherido a la vid que da la vida. El estar unido a Cristo nos permite entrar a la energía positiva y tener paz interior. Jesús es amor.